Esto hablamos por eso de eventos de tipo masivo, lo que sí te puedo decir, bueno, es que los eventos no se estarán llevando a cabo en estas fechas que ya estaban planteadas, se está buscando la reprogramación de eventos. En cuanto a los bares y restaurantes, ¿qué medidas son las que se van a tomar? Bueno, ese es otro de los temas también que se están revisando. Precisamente nosotros estamos promoviendo la sana distancia en primer lugar y las medidas preventivas. En ese sentido estamos acercándonos a todos estos establecimientos para poder hacer las recomendaciones. Aquellos que no reúndan estas condiciones, bueno, no podrán continuar haciendo las actividades de manera normal. Y bueno, esto principalmente obedece a la transición en la que estamos para transitar, bueno, pasar ya a una fase diferente.